La basura de algunas chicas es el tesoro de otras. ¿Me podrías dar una mano? Increíble, grasnido. Es hora de un cambio de imagen, hermana. ¡No en mi cara! Ya pareces un bocadillo. Hagamos que llueva, bebé. ¿Conoces el ejercicio, verdad? Quédate quieta. ¡Wow! ¡Me siento tan linda! Siento que algo debe ser destruido con fuego ahora. ¡Wow! Ese es mi título, ¿no? Yo soy la más linda. ¿Qué? ¡Ew! Te avisaré la próxima vez. ¡Oh, sí! ¡Adiós! ¡Estos monstruos! ¿No te gustó mi muñeca? Crearé una nueva y moderna, pero a mi imagen y semejanza. ¡Hagámoslo! Púrpura para ganar. ¿Esto lo hará? Genial. Con un poco de magia de edición, puedo dividirlo por la mitad. Ahora es tiempo de misericordia. ¡Arráncala! La vida es difícil, amigo. ¡Supéralo! Yo también tengo un lado tierno. Sin embargo, ¿cómo? ¡Como la versión de Thanos! Mi mente es tan aguda como mis pulseras. Parece una berenjena muy punk. ¿Qué puedo agregar? ¡Oh, eso fue desagradable! ¡Qué diablos! Cuando la vida te da una pipa... ¡Oh! ¡Perfecto! Tengo una idea brillante. Déjame... ¡Ah! ¡Eso es! ¡Extremidades en su lugar! ¡Oh! ¡Pero recién estoy comenzando! ¡Oh! ¡Mmm! Aprendí este truco de los payasos. Debo ser rápida con mis manos. ¡Ah! ¡Eso! ¡Mírenme ganarme la vida! ¡Oh! ¡Es muy pequeño! ¡Mmm! ¡Necesitará pestañas! ¡Oh! ¡Soy un genio! ¡Ah! 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 ¡Ew! Sin embargo, eso seguramente se parece mucho a la goma de mascar. La higiene primero. ¡Oh! ¡Lista para las pestañas! ¡Bonitos ojos! Si yo fuera un día de la semana, sería el miércoles. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí hay un beso de vida! ¡Hola, Rachel! ¡No tengo boca y tengo que gritar! ¡Esto debería hacerlo! ¡Aquí tienes! ¡Ahora toma asiento! ¿Escuchaste eso? ¡Prepárate! ¡No! ¡No duele! ¡Literalmente es un calcetín! ¡Un calcetín muy genial! ¡Sí! ¡Este es un sistema de seguridad! ¡Ah! ¡Me pregunto! ¿Necesitaremos un atuendo? ¡Oh! ¡Turu-turu-turu-turu-turu-turu! ¡Un color perfecto para mi diseño de alta costura! ¡Ja! Misión no tan imposible después de todo. ¡Manos firmes! ¡Rachel, manos firmes! ¡Y corta! ¡Doble problema! ¡Vamos a coserlos juntos ahora! ¡Soy el H&M de la ropa de muñecas! ¡Ja! ¡Hasta ahora todo bien! ¡Ahora la gran revelación! ¿Estás lista? ¡Vamos a rockear! ¡Billy Eilish no tiene nada contra ti! ¡Nos parecemos tanto! ¡Cariño, voy a la tienda! ¿Qué? ¡Arracha! ¿Un terremoto? Necesitas relajarte. No seas tímida. Pon un poco más. Un centro de spa privado solo para ti. ¡Míralos crecer! ¡Wow! ¿Estás lista? Aquí estás, mi princesa oscura. Halloween ya terminó, pero tal vez quieras usar una máscara. Y rodajas de pepino, por supuesto. Masaje para la reina gótica. Entonces, cuéntame sobre tu día. ¿Cuántos murciélagos adoptaste? ¿Y qué tal la cita con el pálido de los colmillos? Ahora retiremos esto. Se acabó el balneario. ¿Te gustó? ¡No! 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 ¡No mueras! Operación de emergencia. ¡ACDC! Vamos a enchufarla. Está fría. ¡Háganse a un lado! ¡Cargando! ¡Ahora! Creo que la vi moverse. ¡Oh, no! Tiempos desesperados. Medidas desesperadas. Tiene el corazón roto. Literalmente. Reparadora de corazones certificada. Yo puedo. Olvídenlo. Aquí está, señorita. Hola. Su alma oscura realmente necesita algo más duro. Nada de estas cosas amorosas. Solo bichos. Oh, la presión. Señorita. Gracias, Dr. Mike. Sí. La novia de Frankenstein se levantará una vez más. Estoy tan cerca. Corta esto. Revisemos signos vitales. ¡Estúpida computadora! ¡Ah! ¡Ella está viva! ¡Sí! ¡Guau! Vamos a mostrarle a todos. Oigan. Miren esto. ¡Guau! ¡Guau! Oh, no. ¿Qué? ¿Ruth? Lo siento. Nunca fuiste genial. Enseñale a mi muñeca a ser metálica como la tuya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Estamos gritando! ¡No te saluda! ¡Ella también quiere jugar! ¡No puedes jugar con eso! ¡No! Yo también quisiera tener uno. ¿Ah? ¿Qué tenemos aquí? Espero que no sea un zombie. Oh, has pasado por mucho, ¿eh? ¡Emergencia! ¡No hay tiempo que perder! Así es como te hago, hermana. ¡Gracias! Pongámonos a trabajar. Puede quedar un poco apretado. ¡Necesito ver algunas curvas en esa línea! ¡Oh, no! ¡Tengo que salvarla! Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Me conseguiré uno nuevo. ¡Listo! Misión cumplida. Vas a vivir. Las prácticas herramientas de papá. ¡Genial! Quiero que te relajes y disfrutes del proceso. No soy Jigsa. No te preocupes. Tomaré esto para ver cuál es el problema. No te quedaré en las sombras. Esto podría doler un poco. ¡Sí! ¡Vaya! No mires. Veo con mi ojito una nueva parte del cuerpo para ti. ¡Genial, eh! ¡Perfecto! ¡Ups! ¡Hola! La vida de un pirata para ti. ¿Está bien? ¿Qué sigue? Déjame ver. Tendré que echarle un vistazo más de cerca. Doble problema. ¡Ajá! Tengo que ser lo más imposible. ¡Sí! ¡Perfecto! Así se hace. La precisión es la clave. Se merece un brazo de calidad, ¿sabes? Ajá. ¡A negro! ¡Ja! ¡Como nuevo! De a romperse una pierna. No literalmente. ¡Guau! ¡Mira esto! ¡También necesitamos esto! ¿Qué podríamos usar? ¿Ah? ¡Sí! ¡Toma eso! ¡Este! ¡Mira! ¡Un unicornio! ¿Dónde? ¿Dónde? No lo veo. ¡No hay unicornio! ¿Dónde están nuestros globos? Todo el mundo es un villano en la historia de otra persona. Hora de un baño. ¿No hay agua? ¡Mamá! ¡No hay agua de nuevo! ¡Nunca funcionó, Maya! Está bien. Déjame pensar. Tengo una opción súper sanitaria. ¿Puedes adivinar a dónde va esto? Esto debería funcionar. ¡Sí! ¡Perfecto! Necesito un poco de espuma. Usaré esto. Y esto. ¡Haz que llueva! ¡Bum! ¡Agradable! Mejor. Supongo. Frótalo como si tu vida dependiera de ello. Ella se ve tan feliz. Vamos a traer la toalla. Toalla, toalla, toalla. ¡Ups! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando aquí? ¡Maya! ¿Qué estás haciendo aquí? Tienes que limpiar este desastre inmediatamente. ¡Oh, no puedo creer esto! ¡Mi muñeca! ¿Dónde estás? ¿Dónde? Hay que ensuciarse las manos a veces. Esto es... ¡Chocolate! ¿Pero dónde está mi muñequita? ¡Aquí estás! ¡Nunca más te dejaré sola! ¡Cajero listo! ¡Muévete! ¡Aquí vamos! ¡Salón de spa abierto! ¡Solo la más alta calidad! ¡Perfecto! ¡Estoy lista para recibir a mis nuevos clientes! ¡Perdónate! ¡Hola! ¿Puedo pasar? ¡Por supuesto, señorita! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Ups! ¡Olvidé entrar en el personaje! ¡Les acepto el procedimiento más caro para las dos! ¡Por supuesto! ¡Serán 200 dólares! ¡No hay problema! ¡Sólo tengo que tomar mi billetera! ¡Quédese con el cambio! ¡Aquí tienes! ¡Uh! ¡Chachín! ¡Síganme, señorita! ¡Por aquí, por favor! ¡Gracias! ¡Se ve súper elegante! ¡No puedo esperar! ¡El cuidado personal es importante! ¡No lo sabes! ¿Estás lista para la mascarilla facial? ¡Esto es aloe que necesito! ¿Entiendes? ¡Fruit Ninja estará en auge otra vez! ¡Me da hambre con solo mirarlo! ¡Rápido y furioso! ¡Perfecto! ¡Dale un giro! ¡Sí! ¡Tiene algo en la cara, señorita! ¡Más es más! ¡Se acerca la infame escena del pepino en los ojos! ¡Perfecto! ¡Sólo un último toque! ¡Toma asiento aquí! ¡Sí! ¡Y! ¡Pip! ¡Pip! ¡Bueno! ¡Es hora de charlar! ¡Tengo que poner mis manos en estos! ¡Lo siento, mamá! ¡Mira lo que te traje! ¡Comencemos con las mejillas! ¡Alguien se está sonrojando! ¡Perfecto! ¡Adiós! ¡Ahora sí! ¡Esto es lo que necesitamos! ¡Pestañas altísimas! ¡Papley quiere estar sobre ti! ¡Te ves linda! ¿Ah? ¿Cómo no vi esto? ¡Te quedará perfecto! ¡Vamos a hacerlo! ¡Sí! ¡Ahora eres perfecta! ¿Quién está ahí? ¡Tú, pero mucho más genial! ¡Posteado! ¡Y empiezo el directo! ¡Hola, chicos! ¿Revisaron mi nuevo TikTok? ¡Acabo de transformar mi muñeca nueva! ¡Mírenla! ¡Qué linda es! ¡Estoy haciendo números! ¿Quién es? ¡Ya voy! ¿Qué te pasa? ¡Estoy aquí! ¿Eres Maya? Tengo un paquete para Maya. ¡Oh! ¿Qué ordenó ella esta vez? ¡Dame eso! ¡Gracias por nada, mamá! ¿Qué hay dentro? Solo hay una forma de averiguarlo. ¿Qué? ¿Ah? ¿Otra muñeca? ¿Por qué está rota? ¡Oh! ¡Hay una nota! Por favor, arregla mi muñeca. Incluso hay algo de efectivo. ¡Realmente puedo ganar dinero con esto! ¡No hace falta ser un prodigio de las matemáticas para esto! ¡Veite! ¡Bueno! ¡Un doctor Tractesen debería contratarme! ¡Está como nueva! ¡Ah! ¡Hola! ¡Wow! ¿Estos son para mí? ¡Torre de cajas! Tengo que actuar rápido. Quiero decir, Flash for Fadei me extrañó un poco rápido. Sonic tampoco tiene nada contra mí. ¡Y el último! Tiene que ser perfecto. ¡Conozco el ejercicio, hombre! ¡Ahora para los grandes! ¡Vaya! ¡Está muy ruidoso aquí! ¿Qué estás haciendo? Solo deshacen a los juguetes y limpia el cuarto como... ¡Ahora! ¡Pero mamá! ¡Está bien! ¡Estos niños! ¡Pero mamá! ¡Todo el mundo pide arreglar sus juguetes! ¡Puedo hacerlo, por favor! ¡Ajá! ¡Vamos a hacerlo! ¡Mi dinero no es jiggle jiggle! ¡Es malo! ¡Oh, hola! ¡Vaya! ¡Tenemos más clientes! ¡Está bien, mamá! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Por favor! ¡Ayúdame a mí! ¡Ayúdame a mí! ¡Ayúdame a mí! ¡Sí! ¡Me debes mucho! ¡Wow! ¡Tantas cosas de Huggy Wuggy! ¡Mira! ¡Aquí hay de todo! ¡Oh! ¡Eres tan hermoso! ¡Ven! ¡Ahúdame! ¡Te voy primero! ¡Y este también! ¡Son todos míos! ¿Qué? ¡Mi Huggy! ¡Antiprisa! ¡Ay! ¡En el último también! ¡Oye! ¡No olvides pagar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Trescientos! ¡Por favor! ¡Ese fueron míos! ¡Ese fue el último! ¡Vendido! ¡Vendido! ¡Porque siempre yo! ¡Huggy Wuggy! ¡Ayúdame! ¡Wow! ¡Eres simplemente perfecto! ¡Creo que necesitas lentes! ¡Sí! ¡Espérame aquí, Huggy! ¡Prepararé el baño! ¡Necesitarás mucho jabón! ¡Y no te preocupes! ¡El agua tiene un suavizante para tu piel! ¡Esta bomba de baño también te ayudará a limpiar y relajar! ¡Wow! ¡Esos son la bomba! ¡Están hermoso! ¡Tú sabes qué hacer con las burbujas! ¡Vamos! ¡No! ¡Mi Wiggle, bro! ¡Es relajante y cálido! ¡Wow! ¡Ha pasado un tiempo desde mi último baño! ¡Por no ser cepillín! ¡Oye! ¡Cuidado con mis ojos! ¡Oh! ¡Cepillín es rudo! ¡Hagamos más burbujas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo, oo, 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 oo! ¡Wow! ¡Ya te ves genial, Huggy! ¡Sólo te falta un sombrero! ¡Hola, señor Wally! ¡Vamos a la casa! ¡Mañones fiesta! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces aquí, hermana? ¡Sí! Solo jugando. Tienes cinco años. ¡No! ¡Díjalo! ¡Ahora es mío! ¡Cuidado con las burbujas! ¡Oh! ¡Puedo volar! ¡Qué arma! ¡Oh! 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 ¡Estúpido hermano mayor! ¡Huggy! ¡Ayúdame! ¿Estás bien? ¡Adiós! ¡Elu está respirando! ¡Vamos, Huggy! ¡Quéntate conmigo! ¡Uno, dos, empuja! ¡Boca a boca! ¡No está trabajando! ¡Esto necesita un tratamiento profesional! ¡Vamos, Huggy! ¡No te rindas! ¡Vamos, vamos! ¡Reacciona! ¡Huggy! ¿Sigues conmigo? ¡Suficiente! ¡Se necesita reanimación! ¡Claro! ¡Vamos! ¡No puedo perderte! ¡Vamos, vamos! ¡Estúpido portátil! ¡Dame estirnos vitales! ¡Lo sabía! ¡Todavía estás vivo! ¡Oh, Huggy Wuggy! ¡Ahora tenemos que arreglarte los dientes! ¡Por suerte tengo este dispensador de pasta de dientes! ¡Soy un monstruo! ¡Con aliento de monstruo! ¡Ahora estás listo! ¿Qué es eso? ¡Lo que sea que estaba allí, debe haberse ido! ¡Ahí estabas, Roachy! ¡Hay más! ¡Ahora estás perfectamente limpio! ¡Me siento como nuevo! ¡Oh, mi precioso Huggy Wuggy! ¡Sufres tanto! ¡Lo sé! ¡Necesitas un día de spa! ¡Espérame aquí con tu nuevo amigo! ¡Una tina de plástico y algunos cepillos de dientes! ¡Sí! ¡Peguemos los cepillos de dientes con un poco de cinta! ¡Eso es todo! ¡El mejor sillón masajeador! ¡Perfecto! ¡Huggy Wuggy! ¡Es hora de que te relajes! ¡Acuéstate aquí y déjame consentirte! ¿Cómo se encender esto? ¡Mascarilla dorada y pepino! ¿Quién es un buen Huggy Wuggy? ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Estás herido! ¡Gravamente! ¡Fácil! ¡Es malo, pero no imposible! ¡Huggy Wuggy! ¡Apenas siento mi pierna! ¡Por favor, guárdalo! ¿Necesito quitar el relleno? ¡Aquí es el problema! ¡Irna rota! ¡Típico! Este vendaje de tubo es el mejor para esto ¡Solo unas pocas horas y estarás bien! ¡Siéntate aquí y descansa tu cuerpo! ¡Fue muy duro! ¡Pero lo salvamos! ¡Ya sabíamos que podías! ¡Estoy muy feliz de haberte encontrado! ¡Me estoy mareando! ¡Oh, no! ¡Vaya! ¡El amor duele! ¡Vaya! ¡Lo siento, Fuggy Wuggy! Vamos a ponerte algo de ropa Creo que un abrigo rojo te quedará perfecto ¡Y sé cómo hacerlo! ¡Me encantan los guantes rojos! Vamos a cortar las puntas de los dedos del guante Le damos forma y te quedará bien ¡Perfecto, eh! ¡No sé si me siento perfecto! Pensé que se vería mejor ¡Vaya! ¡Hola, Lola! Tienes un vestido tan bonito ¿Me lo puedes prestar? ¡No estoy segura! ¡El spa estuvo bien! ¡Pero necesitamos límites aquí! ¡No te estilo, eh! ¡Tengo una idea! ¡Esto es perfecto! ¡Sólo una pequeña pieza! ¡Gran color! ¡Huggy Wuggy tiene un cuerpo largo! ¡Huggy Wuggy tiene un cuerpo largo! ¡Ahora corta dos piezas idénticas! ¡Recuerda hacer la forma de una playera! ¡Cosámoslo! ¡No coser las mangas y cortar la parte delantera! ¡Hora de ponérselo! ¡Lo entendiste! ¡Guau! ¡Es perfecto! ¡Y ahora estamos emparejados! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Es tan dulce y amable! ¡Ella no se dio cuenta! ¿De qué se ríen? ¡Qué demonios! ¡Mi vestido! ¡Maya! ¡Echo, Huggy! ¡Ya no estás sin hogar! ¡Te construiré uno enorme! ¡Es fácil pegar un poco de cartón y reciclar cosas para decorarlo! ¡Hasta tienes algunos muebles nuevos! ¡Y por supuesto, la ventana! ¡Guau! ¡Te va a encantar! ¡Hurra! ¡Tiempo para celebrar! Tengo que decir que tienes un gusto excelente. ¡Guau! ¡Te queda totalmente! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Hola, Maya! ¡Lo siento por la casa! ¡Hola! ¡Vamos a jugar juntos! ¿Es real? ¡Estoy soñando! ¡No, no, no, no! ¡Mágicamente me convertí en un Huggy Wuggy! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Salud! ¡Porfrente, de verdad! ¡Feliz aniversario! ¡Sí! ¡Es hora de cortar un poco de hobby! ¡Ah! ¡Cuchillo! ¡Mi cara! ¡No, no! ¡Es solo pastel! ¿Quieres algo? ¡Pruébalo! ¡Es tu dulce! ¡Mmm! ¡Soy tan sabroso! ¡Pruébalo todo! ¡Espera no! ¡Puébalo pastel! ¡Delicioso! ¡Eres sabroso! ¡Siempre quise hacer eso! ¡Ah! ¡Ah! ¿Listo? ¡Piedra? ¡Papá! ¡Ah! ¡Sí que nos vencen a papá! ¡Ah! ¡Due un montón de días! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Je, je! ¡Golpe de tortilla! ¡Vaya! ¡Abre la po... ¡Ah! ¡Hay mucho ruido allí! ¡Revisemos! ¡Ah! ¡Esa no es su voz! ¿Quién está ahí? ¡Tengo que echar un vistazo! ¡Oh! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Golpe de la tortilla! ¡Es divertido! ¡Te mostraré, hermana! ¡Ese Huggy Wuggy será mío! ¡Ah! ¡Buenos días, Huggy! ¡Ah! ¡Huggy! ¡Huggy Wuggy! ¿Dónde estás? ¿Estás jugando? ¡No es divertido! ¿Dónde estás? ¡Mueve los juguetes! ¡No estoy bromeando, Huggy! ¿Dónde estás? ¡Su casa está intacta! ¡Ah! ¡Porque siempre mis amigos me dejan! ¡Ja, ja, ja! ¡Huggy Wuggy! ¡Huggy Wuggy! ¡Huggy Wuggy! ¡Huggy Wuggy! ¡Huggy Wuggy! ¡Qué demonios! ¡Ja, ja, ja! ¡Resiste y quedarás electrificado! ¡Ah! ¡Eso suena peligroso, chico! ¡Ok! ¿Eres solo un juguete? ¡Tú dímelo! ¡Ah! 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 ¡Te arrepentirás! ¡Ah! ¿Y dónde estás? ¡Examen final! ¡Te encontraré! ¡Casi listos! ¿Alguien ha visto este juguete? ¿Tú lo has visto? ¡Ah! Y huele raro! ¿Qué es eso? ¡Perdirlo! ¡Hay vuelta atrás! ¡Qué vida tan corta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nadie sabe nada! ¿Dónde está mi Huggy Wuggy? ¿Qué? ¿Una carta? ¿Para Maya? ¿Me dejó una carta? ¡De ninguna manera! No creo que pueda escribirme una carta Veamos qué tiene que decir ¿Tengo tu hoggy-woggy? ¡Chris! ¿Estás detrás de esto? ¡Te arrepentirás de esto! ¡Oh, no! ¡Soy demasiado esbojoso para morir! ¡Que alguien me ayude! ¡Chris! ¿Dónde está mi hoggy? Muy tarde, hermana ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Mi hoggy! ¡No! ¡Por favor! ¡Él es mi único amigo! ¡Morirás! ¡Sobre mi casnader! ¡Vaya, mi precioso hoggy-woggy! ¿Por qué lo tienes? ¡Eso es todo! ¡Le diré a mamá! ¿Ah? ¿Qué? ¡Tú no irás a ninguna parte! ¡No! ¡Mi hoggy! ¡Estoy volando de nuevo! ¡Esta vez mejor! ¡Esto es suficiente! ¡Es una guerra! ¡Duelos de raquetas! ¿Quién te enseñó eso? ¡Soy el rey del duro de raquetas! ¡Mi nuevo movimiento! ¡El Matrix! ¡Mi cabello! ¡Suéltame! ¡Alto! ¡Lo sabía! ¡Oye! ¡Sabía que eras real! ¡Alto! ¡Que haces mi amigo! ¡Alto! ¡Son hermanos! ¡Tienen que ser amigos! ¿Amigos? ¿Amigos? ¡Me encanta el té de verdad! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Muévete bien! ¡Winga! 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 ¡Así que no te preocupes! ¡No te preocupes por nada! ¡Muévete también! ¡Sí! ¡Hermosa! ¡Un poco de brillo de labios! ¡Sombra de ojos! ¡Tan brillante! ¡Losaste de las espinillas con una crema! ¡Y el último paso! ¡Quita el pelo! ¡Sí! ¡Voy a lucir perfecta hoy! ¡Tengo picote! ¡Eso no funcionará! ¡Tengo que sacarlos así! ¡Sí! ¿Qué diablos es eso? Creo que tengo una idea. Usemos este hilo. Hagamos un ocho con eso. ¡Sí! ¡Genial! Muy bien. Intentémoslo. ¡Oh! Creo que está funcionando. ¡Hurra! ¡Finalmente! ¿Qué más puedo hacer? ¡Oh! ¡Wow! ¡Tan hermoso! ¡Quiero más tatuajes! ¿Mayordomo? ¡Oh! A ver, ¿cuál es mejor? Creo que me gusta este. Solo aplícalo en el brazo, pégalo y ahora usaré esta esponja. ¡Sí! ¡Sí! ¡Veamos el resultado! ¡Perfecto! Nadie me dirá que se trata de un tatuaje falso. Voy a ser un artista de tatuaje. Aplico el boceto a algo redondo como una lata. Y ahora dibujaré encima de este calcetín. Es de color nude, así que nadie notará la diferencia. ¡Hecho! Vamos a intentarlo. ¡Oh! ¡Este Huggy Wuggy es tan lindo! ¡Algo falta! ¿Tal vez brillantina? No. ¿Sofre de ojos? No. ¡Correcto! ¡Por supuesto! ¡Mi delineador de ojos! ¡Eso es lo que falta! ¡Probaré este! ¡Se verá perfecto con mi sombra de ojos! ¡Asombroso! ¡Quiero este hermoso maquillaje! Necesito hacer algo al respecto. ¡Es cierto! ¡Soy un genio! Ven aquí, lápiz. Pero no te necesito a ti. Solo necesito el color. ¡Genial! ¡Vamos a aplicarlo! ¡Achú! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Hola, chicos! ¡De qué sonrías! ¡Cómo se atreven! ¡Oye! ¿Estás bien? ¡Deja que te ayude! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Él es tan guapo! ¿Hola? ¿Te gusta él? Sí, me gusta, pero... Pero está fuera de mi alcance. ¡No te preocupes por eso! ¡Te ayudaré! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Guau! ¿De verdad vives aquí? ¡Dios! ¿Qué es esto? ¡Se ve tan divertido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Ah! ¿Y qué es eso? ¡Cosa inútil! ¡Guau! ¡Vaya! ¿Y qué es esta puerta? ¡No recuerdo! ¡Vamos a ver! ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡Es mi playa personal! ¡Bueno! ¡Vayamos al cuarto de uñas! ¡Arreglemos tus uñas primero! ¡Nos vemos en la sala de estar! ¡Espera! ¿Pero quién las arreglará? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver lo que tenemos aquí! ¡Aquí! Veré qué puedo hacer. ¡No! ¡Creo que vamos a necesitar esto! ¡Vamos! ¡Tampoco funciona! ¿Qué tal esto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hemos terminado! ¡Sí! Creo que tengo el esmante de uñas perfecto para ti. ¡Qué bien! ¡Me gusta mucho! ¡Una última cosa! ¡Agregaremos algunos detalles lindos! Solo pon tu dedo aquí y yo haré el resto. Aquí tienes. ¡Hermoso, ¿verdad? ¡Ah! ¡Se ve adorable! ¡Mi color favorito también! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ahora ve a la sala de estar! ¡Eso es correcto! ¡Wow! ¿Esto es una sala de estar? ¿Sabes qué les gusta mucho a los chicos? No sé. ¡Una sonrisa brillantes! ¡Enséñame tu sonrisa! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré! ¡Tengo mi casa de belleza para estas cosas! ¡Eso te ayudará! ¡Mira! ¡Solo aplica un poco de paso de dientes dentro! ¡Vamos! ¡Abre la boca! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Esta cosa es tan rara! ¡Funcionó! ¿Se ve mejor ahora? ¡Sí! ¡Mucho mejor! ¿Le pasa algo a mis cejas? ¡Tus cejas necesitan un poco de cuidado! Voy a ver lo que tengo en mi caja de belleza. ¿Dónde está? ¡Ah, sí! ¡Tal vez esto! ¡Vamos a intentarlo! ¡Lindos anteojos! Aunque son un poco estrechos. ¡Deja que te ayude! ¡Ah, justo aquí! ¡Sí! ¡Ahora no te preocupes, cariño! ¡Me encargaré de tus cejas! ¡Oh! ¡Agradable! ¡Sí! Pero tus labios también necesitan un poco de cuidado. ¡Oye! ¿Qué pasa con esto? ¿Esto te va a ayudar? ¡Ah! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Eso es raro! ¿Bien? ¿Funcionó? ¡Algo falta! ¿Creo que este brillo de labios te sienta bien? ¡Así! ¡Genial! ¿Ya terminaste? ¡Solo un toque final! ¡Pestaña! ¿Cómo me veo? ¿Es agradable? ¡Un bigote! ¡Oh! ¡No importa! ¡Lo haré! ¡Ahora veamos! ¡Esta pequeña herramienta nos va a ayudar! ¡Primero pegas una tira! ¡Y luego le pones una pestaña! ¡Ah! ¡Echa! ¡Oh! 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 ¡Mi cabello está arruinado! ¡No te preocupes! ¡Lo arreglaré! ¿Ves? ¡Tengo un plan! ¡Enciéndelo y vámonos! ¡Eh! ¿Estás segura de que funcionará? ¡Sí! ¡Definitivamente! ¡Oh! 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 ¡No te preocupes! ¡Oye! ¡Ahora arreglaremos tu ropa! ¡Sí! ¡Guau! ¡Oye, este lugar es hermoso! ¡Hora de coser algo de ropa! ¡Aquí! ¡Guau! ¡Oye! ¡Me gusta mucho! ¡Es muy largo! ¡Ah, no! ¿Quieres así? ¡O así! ¡Guau! ¡Este vestido es hermoso! ¡Ah! ¿Cuándo te afeitaste por última vez? ¡No te preocupes! ¡Arreglaremos esto en poco tiempo! ¡Relájate! ¡Solo tenemos que podar estos matorrales! ¡Sí! ¡Casi lista! ¡Son tan suaves! ¡Asombroso! ¿Qué es esto? ¡Qué trasero tan agradable! ¡Yo lo quiero también! ¡Oye! ¿Me puedes ayudar? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Espera un segundo! ¡Listo! ¡Tómalo! ¡Oh! ¡Se ve genial! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Un minuto! ¡Oh sí! ¡Aquí está! ¡Mi maleta dorada secreta! ¡Tómala! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Te quedas tan bien! ¡Ahora estás lista! ¡Vamos a invitar a salir a Chris! ¡Espera! ¿En este momento? ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡No estoy lista todavía! ¡Chris dijo que sí! ¿En serio? ¡Ahora ve con él! ¡Ahora ve con él! ¡Y ya llegó tarde! ¡Adiós! ¡Qué día tan maravilloso! Soy la mejor amiga de Rachel y ella me ayudó a tener una cita con Chris! ¡Aaah! Y luego dije, amigo, no va a funcionar, pero él lo escuchó. ¡La, la, 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 la! Eh, espera un segundo. ¿Quién era ese? Y luego el auto sale volando desde la montaña. ¿Están saliendo entre ellos? ¡Necesito verificar! El dueño pidió cientos de miles de dólares y yo le dije, vamos, amigo. Realmente no tienes ese dinero. Obviamente, él lo escuchó. No pensé que realmente robaría un banco. Ella me traicionó. ¡Es una traidora! ¡Eras mi amiga! ¡Y pensé que podía confiar en ti! ¿Cómo te entreves a llamarme? ¿Quién es? ¿Qué quieres? ¡Luna! ¿Por qué no apareciste? ¡Confía en ti! ¡Eras mi amiga! ¡Y te conté todos mis secretos! ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Y ya no necesito tu estúpido collar? ¡Tómalo de nuevo! ¡Oh! ¡Luna! ¿Por qué estás llorando? ¿Qué pasó? ¡Son mentirosos! ¡Están saliendo el uno con el otro! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se ríen? ¡Luna espera! ¡No! ¡Él es mi hermano! ¿Qué? Sí, es mi hermana. ¿En serio? ¡Estoy tan feliz! Bueno, chicas, buena suerte a ustedes dos. ¡No, chicas! ¡Ah! 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 ¡Gracias!